Un mundo cruel Mira de perfil A una guerra que No se libra por ti Te hace naufragar En un mar febril Callan con violencia los derechos Que unos muchos reclamaron Solo por sobrevivir Viven la catástrofe y el miedo En los ojos que no duermen Y que piensan como huir Niños que nacieron con la guerra Juegan a esquivar el proyectil Que redujo a escombros una escuela Y dejo bajo las piedras la esperanza de vivir Y sueñan con abrir una ventana Y no encontrar la cara del infierno Nadie llora tu necesidad Y los que dicen reaccionar Te dejan solo en el desierto Padres que recogen sin mirar Se despiden sin llorar De la ciudad que va en su pecho Gente que ha perdido su lugar Que camina con dolor Para llegar a paso lento A campos construidos con el miedo Que le dan los forasteros A este mundo enfermo Pasas de ser hombre a refugiado En un continente ya senil Que es un viejo Que mira hacia otro lado Y te deja arrodillado En el invierno más hostil Y sueñan con abrir una ventana Y no encontrar la cara del infierno Nadie llora tu necesidad Y los que dicen reaccionar Te dejan solo en el desierto Padres que recogen sin mirar Despidiendo a la ciudad Que levantaron sus abuelos Gente que ha perdido su lugar Gente que ha perdido su lugar Que camina con dolor Para llegar a paso lento A campos construidos con el miedo Que le dan los forasteros A este mundo incierto Un mundo cruel Mira de perfil Te hizo naufragar Y se olvidó Y se olvidó De ti Te dejan solo en el desierto Y se olvidó Y se olvidó Y se olvidó Y se olvidó De ti Y se olvidó Y se olvidó